Buenos días hermanos, mi nombre todos ya lo conocen, ¿verdad? Pero si hay algún hermano que no conoce mi nombre, es Rubén Díaz de Bravo. Estamos aquí en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Un proyecto muy pequeño, apenas de 35 viviendas. La razón de establecer aquí una nueva comunidad pequeña es porque en la isla Rama aquí está sobrepoblado. Son cuatro manzanas, viven 2.000 habitantes. Y entonces ya digamos que los jóvenes que se están casando no tienen donde poner su casa. Entonces la comunidad hizo la solicitud Amigos en Acción para que se les ayudara a ellos tal vez haciendo una nueva comunidad. Y con las oraciones de ustedes y las oraciones de Amigos en Acción se ha logrado aprobar que Amigos en Acción junto con Fienca trabajaran en conjunto para ayudar a esta pequeña comunidad a hacerse y establecerse una nueva comunidad. Hemos empezado este año, a partir del mes de mayo, empezamos a trabajar primero haciendo los bloques. Como ustedes pueden observar aquí, estos bloques son hechos por los mismos ramas. Ellos estaban ansiosos de empezar. Aquí casi no hay materiales, una dificultad muy grande que ellos tienen. La razón de no hacer las casas de madera ni de paja es porque no duran mucho. Ellos por años han vivido, conforme a la cultura, haciendo sus casas de madera ni de paja. Pero duran muy poco tiempo. Entonces, Amigos en Acción y Fienca han pensado que mejor se les ayudara haciendo sus casas de concreto. Por eso se dio a hacer moldes sin manuales y ellos mismos han hecho sus bloques. En una casa de 20 por 26, que se ve con grande, entonces se hicieron por cada beneficiado 1.700 bloques. Y en cantidad, verán para las 6 habitaciones, empezamos con 6 este año porque hay un poco fondo. Y también por el tiempo en que nosotros estamos aquí, el verano es muy poco, no es mucho, entonces no se puede desarrollar con bastante trabajo. Y hasta ahorita tenemos ya las 6 casas hasta del tel de ventanas y del tel de puertas. En estos otros meses que estamos vamos a hacer lo que son las divisiones internas. Como pueden observar aquí, ya esta casi está terminándose a subir sus paredes internas. Entonces, una vez que suben las paredes internas, entonces vamos a echar lo que es la vida corona. Aquí la dificultad que tenemos es que no hay arena dulce, solo arena salada. Y la arena salada, entonces destruye en poco tiempo lo que es el hierro. Entonces hemos ido hasta el rama para comprar arena dulce y traer del rama en una plana a Bluefield y de Bluefield hasta que el rama aquí, la arena dulce para empezar a echar lo que es la vida corona. Después de eso que se echa la vida corona, entonces estamos pensando hacer lo que es la madera ya para el artesón y lo que es el zinc. Durante este periodo, digamos de mayo a febrero, estas 6 casas, y vamos a ver si Dios lo permite, espero que ustedes estén orando a nuestro Dios para que Dios provea los fondos para que el próximo año, este año que estamos, perdón, podamos empezar otra etapa. De mayo en adelante, ahora viene otra gente, otros 10, pueden ser 10 casas, en vez de 6 pueden ser 10 o lo que Dios nos conceda hacer este año que estamos. Entonces terminamos ahorita esto en febrero, a finales de febrero, y después empezamos con la otra etapa de otros 10 beneficiados de la comunidad para seguir desarrollando el proyecto en este lugar. Hermano, ruego sus oraciones, tanto por la comunidad para que Dios les dé fuerza a ellos, porque ellos tienen una gran dificultad. La dificultad que ellos tienen es que no tienen que comer casi. Ellos solo sobreviven de la pesca y hay veces pescan, hay veces no pescan. Entonces, el día que van a pescar, comen una vez al día arroz solamente, fruta de pan o pescado, o algún famoso rondón como ustedes lo conocen, algunos de ustedes. Pero, para venir a trabajar aquí los 5 días, de lunes a viernes, porque el proyecto pone todo lo que es los materiales, los transportes, y a algunos de ellos se les beneficia con la alimentación, porque a ellos les hace falta. Entonces, si trabajan 5 días en su casa, no tienen alimento casi. Entonces, yo ruego que ustedes estén orando para que Dios provea alimentación para esta comunidad y para que los hombres tengan fuerza para trabajar. Segundo, para que Dios nos provea los fondos para comprar los materiales. Y tercero, para que Dios nos dé fuerza a nosotros los que estamos en este lugar para seguir sirviendo al Señor, tanto en lo espiritual, desarrollando la obra ministerial, que mi esposo es el encargado de la obra ministerial espiritual, en la predicación de la palabra, y nosotros que vamos guiando juntamente también lo que es la obra social de esta comunidad rana. Hermanos, que Dios les bendiga, fue un placer. Adiós. 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 Adiós.